¿Qué demonios piensas? ¿Qué estás haciendo? Nada, mi amor, solo qué. La Universidad Estatal trabajó de fin de ciclo. He dicho un millón de veces que me tiene cansado tu tonto sueño de estudiar. Tu única opción aquí es servirme como mujer. ¿Entendiste? Pero, mi amor, ¿por qué me haces esto? No, no, no. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Estoy cansada de tus imposiciones! Mamá, yo no aguanto más estilo. No sé por qué se empeñen a hacerme daño. Ay, hija, déjate de jamas. Tú debes atender a tu marido y olvidarte de esa absurda idea de querer estudiar. Es que uno se tiene todo, hija. Déjate de jamas. Tú solo te ocupas que por atenderlo a ver tu mujer y listo. Mamá, no puedo creer lo que me estás diciendo. Mira lo que me hizo en la cara. Y tengo todo, mi cuerpo lleno de moretones. hija, pero tú solita fuiste a buscar marido. Nadie te lo impuso. Piensa que en algún momento él va a cambiar, hija. Eres madre y como madre que es, debes aguantar. No lo puedo creer, mamá. ¡Vete! 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 ¡Vete, mi casa! ¡Vete! ¡Vete, mamá! ¿Por qué me haces esto, mi propia mamá? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Dios mío, estoy sola conmigo. No tengo a nadie. Él nunca va a cambiar. Él nunca va a cambiar. Él nunca va a cambiar. Somos siempre borrachos. Sí, sí, sí. Vamos a ponerse borrachos. Toma, ven. Que tengas buen provecho. Tú, ven acá. ¿Tú crees que es la comida que yo merezco? Mi teatro es infeliz. A mí no me vuelves a poner ni un dedo encima, ¿me escuchaste? Ah, no. 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 ¡No! 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 ¡Me la vas a pagar! ¡Esto no acaba aquí! Te vas a arrepentir toda tu vida. Caramelos, caramelos. Amiga, cómprame unos caramelos, por favor. Amiga, cómprame unos caramelitos, por favor. Es para mantener a ti. No tengo esto. No tengo más. Sí. No, ¿qué hacen? Muchas gracias. Cuidado. Caramelos, caramelos. Ay, Dios. Señor, ayúdame, por favor. Caramelos, caramelos. Señor, por favor. Gracias. Gracias, Dios mío. Ay, mijito. Por fin logré tener mi título de profesional. Y todo gracias a ti. Vamos. Dale de aquí, borracho. Dale. Dale. Dale de aquí, borracho. Ninguna mujer merece ser víctima de violencia. Ni mucho menos soportar malos tratos por sus hijos. Una mujer merece seguir sus sueños, anhelos y metas. Y aprender a vivir mil veces sola que mala compañía. Muchas gracias. Gracias por ver el video